Sin dejar de reconocer la realidad social, lo que está claro que un límite razonable para que nos podamos desenvolver lo más razonablemente posible, valga la redundancia, es la ley. Y menciono esto, y recalcando el tema de la realidad social que todos conocemos, es porque lo cierto es que nos encontramos frente a un hecho, frente a una orden judicial que disponía de un desalojo, ¿por qué? Porque como lo señalan los propios vecinos, se estaban ocupando tierras y un peredio absolutamente contaminado. Esa realidad social, que también se arrastra, requiere de un proceso, de una modificación, de un trabajo sobre la tierra, para que en ese mismo peredio... Pero les prometen, les prometen y nunca pasa nada. Lo que decían la vez pasada, todos nos acordamos de cuando fue lo del indoamericano, se terminó la toma y tanto Macri como el gobierno nacional dijeron, vamos a poner tanta plata, pero 831,6 millones. Y nadie puso un mal. Yo quiero aclarar algo, el gobierno nacional se comprometió a poner un peso por cada peso que pusiera el gobierno de la ciudad. Y si el gobierno de la ciudad en todo este tiempo no puso ni un peso en cumplir con una ley votada en 2005... No escuché a ningún funcionario del gobierno nacional decir que el gobierno de la ciudad no está cumpliendo con eso. En el marco del expediente de la jueza Liberatori, hay varias intimaciones de la jueza para que el gobierno de la ciudad cumpla con su parte, para que el gobierno nacional pueda poner el peso por cada peso que el gobierno de la ciudad debía poner. Miren, después de lo que escuchamos, después de lo que acabamos de escuchar en todo este programa, después de lo que vimos en este programa, si queda algo de justicia en este país, los que gobiernan el país y gobiernan la ciudad deben ir a juicio político por dejar a 500.000 personas de la ciudad de Buenos Aires sin vivienda. Hay un 50% más de personas en las villas de la capital de lo que había en el 2001. Pero los dos gobiernos, que no han hecho nada, ni un peso, uno esperó que el otro pusiera un peso, no pusieron absolutamente nada. Esos gobiernos, perdóname, esos gobiernos, esos dos gobiernos... Estoy hablando yo, estoy hablando yo, estoy hablando yo, por eso, estoy hablando yo. Y quiero decirte lo siguiente, la pereza que han tenido para resolver este problema no la tuvieron para entregar tierras de la ciudad a grupos inmobiliarios, para favorecer negocios de shopping, para que el 75% de la construcción de esta ciudad en los últimos 10 años se destinara a edificios de lujo. La villa es la última escala de un tobogán social que abarca toda la ciudad. Y en esto quiero hablarle al vecino de Almagro, de Palermo, que tampoco puede comprar una vivienda y tiene que ir y tiene que alquilar. Porque la especulación inmobiliaria que han promovido los dos gobiernos eleva el valor del suelo y dificulta el acceso de vivienda en todos los barrios de la ciudad. Esta es la última escala de ese derrumbe social que afecta indudablemente a toda la ciudad y afecta al país. Hay una realidad que es la que se viene a Marcelo, con la que estoy totalmente de acuerdo, pero esa realidad hay que agregarle concretamente que muchos partidos han tenido posiciones genuflexas con determinados punteros que después se dedicaron a negocios inmobiliarios. La gente que está viendo por televisión piensa que las torres que se van construyendo en las casitas es porque la gente está progresando. No, no, son los punteros que engrosan sus negocios inmobiliarios. El 80% de la gente que está en esa toma suba al quita. ¿Por qué no se cumplió? Porque esto es, de alguna manera, la continuidad del intermedicado. Se hizo una promesa. ¿Por qué no se cumplió esa promesa? La verdad es que lo que yo quería explicar es justamente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está avanzando. Porque la realidad, a ver, hablamos de las personas que hicieron uso de la palabra antes de que nosotros. Cuando te decían los propios vecinos que hubo una parte de la villa que quedó desocupada y ellos se ocuparon en esa zona es porque se mudaron a nuevas propiedades construidas por el gobierno de la ciudad. Lo que me parece que debiéramos decidir alguna vez en este país y en esta ciudad es quiénes están dispuestos a respetar o no la ley. Porque si no, ¿sabes qué? Es la ley del más fuerte. Es la ley del más fuerte. Hay seis leyes de urbanización de villas que están siendo incumplidas. El Frente Izquierda va a presentar... Dejame hablar. El Frente Izquierda va a presentar un proyecto en la legislatura con tres puntos. En primer lugar, que se declaren áreas reservadas, protegidas de toda forma de especulación inmobiliaria a las tierras ociosas del sur de la ciudad. En segundo lugar, constituir un fondo de capital con las rentas del capital financiero inmobiliario para llevar adelante una enérgica urbanización de toda la zona sur de la ciudad. Y en tercer lugar, grabar fuertemente las viviendas ociosas. Vamos a arreglar esto al debate de toda la población de la ciudad. Se construyeron en estos siete años de... Mira, el número puntual, te puedo hablar de barrio, la urbanización del 19... No sé decirte la cantidad. Lo que sí te digo, por ejemplo, 3.500 planes de primera vivienda otorgados por el IBC. Soluciones habitacionales, otras 1.500. Aquel que piense que esto se va a solucionar mágicamente, la verdad es que está confundiendo a la gente. La verdad es que está confundiendo a la gente.